Bueno, como algunos sabéis, tengo la rosca del cárter estropeada, la versión más barata era teflón, más mural, más soldadura en frío, cruzar los dedos y para adelante. La parte más delicada, apretar el puñetero tornillo, voy girando lentamente, embadurnar esto bien, con el motor completamente vacío de aceite. Ha cogido rosca, lo voy a dejar ahí, voy a pintar el contorno con mural, ahora lo voy a dejar secar y voy a volver para ponerle soldadura en frío. Bueno, he dejado dos horas el mural, tres horas la soldadura en frío y parece que esto ya está ready to race. Ok, lleva toda la noche y como en la prueba del algodón, yo he hecho la prueba del cartón y como veis, esto ha quedado muy bien, muy durito, de puta madre. Pues nada chavales, vamos a probar la moto, va a ser que no. ¡Hasta luego!